¡Hola! Me llamo Rosa y voy al Colegio Juega 23. Y hoy vamos a hablar de la moneda social y del Banco Ético. Y vamos a entrevistar a Natalia, a Laura y a Daniela. Daniela, ¿qué opinas del Banco Ético? Yo opino que es solidario y me gusta mucho. Muy solidario. Laura, ¿cómo llamarías a tu moneda social y cómo la representarías? Pues la moneda la llamaría Naturali porque me gusta representarla como que... como para respetar la naturaleza y que hay que cuidarla. Muy bonito. Bueno Natalia, ¿cómo llamarías a tu Banco Ético y cómo lo representarías? Le llamaría respeto... porque yo la representaría respetando el mundo y ayudando a la gente. Muy bien. Soy Rosa para dos orillas y cortamos. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!